Muy contentos de estar en la Primaria Municipal Manuel Dorrego. Hoy vinimos de vuelta a esta escuela a completar parte del programa Ver para Crecer, que es un programa muy lindo, que queremos mucho en Vicente López, por el cual nos ocupamos de la salud visual de los chicos, con equipos de oftalmólogos, diagnosticamos y revisamos a todos los chicos, más de 2.000 chicos pasaron por este programa, y a quienes necesitaron sus anteojos se los entregamos. Y también a los auxiliares y docentes el programa también se los cubre. Es algo muy importante porque hace prevención y por el otro lado le permite a los chicos que no tienen buena vista empezar a aprender como corresponde. Muchos chicos tratábamos de hacerlos sentar adelante, los bancos de adelante, porque no podían ver, o bajar las cortinas, ya que eso también dificultaba el mirar el pizarrón. Bueno, esperemos que esto pueda mejorar. Con Jorge Asmacri hace ya unos años que impulsamos este programa previo a la pandemia. Lamentablemente los dos años de escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires y la imposibilidad de los chicos de venir a la escuela, también los dejó sin la posibilidad de poder hacerse sus controles oftalmológicos. Por eso este programa es tan importante. Así que estamos contentos de volver a retomarlo.